Para poder conseguir ese Amazon Prime de un mes Diros que tenéis abajo también el link de gaming.amazon Tienes que enlazar este Este ya lo envié por el chat Este, el García ¡Sale! ¡Enemy Movement! ¡Ya, hombre! ¡Qué imbécil eres! ¡No, hombre! ¡Qué bueno campeón! ¡Qué bueno campeón! Por ahí está Jimmy haciendo masacre ¡Ah, acá contesté a la verdad que no me lo hagas a la policía! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No hay micrófono que está alto! ¡No hay micrófono que está alto! ¡A ver, vamos a grabar el capo también! ¡El capo también! ¡Ey! 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 ¡No, claro, el tipo como este... ¡Yeah, el tipo como este... Tengo que subir la calibre 50! ¡Tengo que subir la calibre 50 eh! ¡Tengo que subir la calibre 50 eh! Por ahí está Jimmy con los caracoles ¡No! ¡Ey! ¡Sí! ¡Mero va ahí! ¡Mero va ahí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Cogí va acá lado! ¡Cogí va acá lado! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Está ahí Jimmy a tu izquierda! ¡Está ahí Jimmy a tu izquierda! ¡Cch! ¡Está ahí Jimmy! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Ay qué mierda! ¡Me puse a tirar eso de aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Dónde está! ¡Cabron! Con el camper de ahí atrás Están en la casita esa que está después de la... Este tipo cuchillado del mundo ahí Oye que esa bandija le cayeron los tres al mismo Esa es una jata Oye a esa bandija Me lo traje Y me vi que lo amarraste Marito Ya hablo a cuchilla cuidado viene un cabrón ahí a cuchilla Lo maté lo maté casi Y a mi yo con la cuchilla No estoy dando a quemar jopa puñeta Sigue Macnovey campeando en esa esquina Hey este fuck is my chicken Me dieron un ataque que ese No y este donde apareció Jimmy al lado tuyo Papi hay uno ahí adentro donde Jimmy tiró el del disco Le pasó por el lado del disco y no le pasó nada Ah me cago en la vida Están ahí están ahí Están ahí están ahí Están por otro lado Ah si de espalda tuya Ahora no entiendo Ahora no entiendo Un carajo de este juego Ah diablo Jimmy al De espalda donde espalda Vire 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 bien rapido Vire bien rapido Te lo tiró el cabrón No tiró el biote A la madre Era este Ah choco coge este Este no que es que debe cogerme Este cabrón Hola mete este pobre hijo Te va a coger eso mismo Pendejo Cabrón va cogiendo esa en LKB Venía a traer el guateque Pipi fue que coge pipi Adentro 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 Volvio 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 ¿Dónde está? Ahí adentro está en LKB En LKB En LKB Ya Está bien gracias Chris Hay otro Si Mira este Está ahí tirado en el piso Me lo dio Me lo dio Está ahí Ah pero yo no me voy a matar con esa mierda Me fui con 10 pero a mi no me matan No 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 Esto es un blooper Esto es un blooper Si fui yo Mesías Mesías Mira mira Diablo Mesías Ay Dejado Dios Mesías El Jompebola Dele